Hola, estamos aquí en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física. Vamos a hacer una pequeña pregunta, vamos a ver qué nos responde. La pregunta es, para ti, ¿qué es la Navidad? Entonces, vengan y acompáñenme a los que no van a... Bueno, para ti, ¿qué es la Navidad? Bueno, para mí la Navidad es una fiesta comercial, más o menos, que nació con los fundamentos, pero ya que se han perdido, solo para estar con familia y vender cosas. De la Navidad con Jesús. Que también, como me dije antes, tipo, nació con los fundamentos, pero ya que se han perdido. O sea, solo para vender regalos, ir a la iglesia esa vez al año y poder, digamos, espiar sus pecados y nada más. ¿Y qué le recomiendas, más o menos, para todas las personas que te están viendo? De que una Navidad, de verdad, no hay que desprestigiar todo eso que hemos aprendido durante la tradición, sino que en todo momento buscar de Jesús y no solamente en fiestas como es la... Hacer esto solidario todo el año, ¿no? No solamente en Navidad. Sí, no solo donar, digamos, la ropa vieja de Navidad, sino todo el año. Esas cosas así, sí. ¿Para ti qué es la Navidad? Bueno, es un encuentro entre familias, ver que todas las familias estén muy unidas, es un aprecio grande, ¿no? También conocemos que cuando llega la Navidad es el reencuentro de un niño Dios, cuando más se me mete en el corazón nuestro creador, nuestro creador, ¿no? Como Jesucristo, Dios. Es algo muy emotivo, que nos llega al corazón, estar con la familia, reencontrarnos todos, pasar un momento lindo, ¿no? Como le llaman la cena, es un momento muy especial, mi mamá. Para mí la Navidad es una fecha de recogimiento, de compartir con la familia, de disculparse de todas las cosas malas que uno puede hacer, a pesar de que uno a veces no quiere venir a sus familiares o a sus amigos, a veces sin querer lo hacen, ¿verdad? Y esta es una fecha donde usted puede pedir que le ayude para pedir perdón, para llevarse mejor con las personas y recibir al niño Dios en nuestro corazón. Bueno, cuéntenos, para mí, ¿qué es la Navidad? Bueno, para mí la Navidad es pasar en familia, no necesariamente con los veganos o sexos, no pasar un momento ameno de... vuelto a verlo con la familia y pasamos bien, disfrutarle del momento y que estén en paz y en armonía con ellos. Gracias, chau. Es temporada, que te clases, emocionos, a ti te clases clases, chau. Leonel, vamos a hacerte una pregunta. Dale, dale. Para ti, ¿qué es la Navidad? Para mí, la Navidad. Mira, te digo, yo soy ateo, no creo en ninguna religión, pero sí se leo en la Navidad, porque la Navidad hace mucho, ya dejó de ser religiosa, ya no es una fiesta donde celebra el nacimiento de Jesús o algo parecido, sino una fiesta donde prácticamente se leo en la unión de la familia o la unión de las personas. Ya dejó de ser mucho de ser una religión, una fiesta religiosa. Entonces, creo que la Navidad, más que todo, significa unión entre los que somos, hermanos, mamás. ¿Qué es la Navidad? Para mí, la Navidad es el nacimiento de Dios y de Salvador y de la tierra. La verdad es donde recordamos el nacimiento de Salvador, para los cristianos, ¿no? O sea, el nacimiento del niño Jesús. Aparte de eso, es una fecha donde nosotros podemos agradecerle a Dios por todo lo bueno que nos ha dado, nos ha brindado, por que haya más unión en la familia, por acordarnos por aquella persona que más nos necesita y corregir nuestros errores. Esto es para mí lo que significa la Navidad. Yo veo esta temporada como una temporada de consumismo, total. Esto se ha vuelto un negocio. ¿Comercial? Sí, comercial. Bueno, yo voy a estar acostumbrado a trabajar. No me gusta ningún tipo de feriado o efectivas celebraciones. Bueno, la verdad para mí es bastante besar, querido. Y no solo lo material, sino disfrutar con lo que tienen, pero con lo que sacan lo que tienen. Las personas que tienen la suerte de tener abuelos, pasen con ellos, disfruten de ellos. Disfruten de las vivencias de sus abuelos. Aunque a veces son canciones y siempre repiten la misma historia, así es verdad, pero disfruten de ese momento que pasen con ellos, ¿ok? Disfruten de la Navidad y la esencia de ella, ¿ok? No se baje más a la esencia comercial que nos han hecho ahora la Navidad, ¿ok? A veces es preferible, ¡shhh! Derencio, pasar en la casa, comer lo de siempre, pero pasar en familia, que comer algo rico y pasar con gente que me conoce, ¿ok? Entonces, por favor, disfruten de esos momentos, ¿verdad? Yo, de mi parte, les deseo que tengan una feliz Navidad y que, ¡shhh! ¡A Derencio! Y que el próximo año cambie, mejor ya al silencio cuando se les pide que quiera. Que tengan un lleno, un año lleno de éxitos. Y espero que pasen todos la materia, ¿ok? Gracias a todos los amigos, si les gustó este video, pues denle like, suscríbanse, compártanlo, difúndanlo y bueno, ya nos veremos en otra canción, con otro video y Dios les bendiga a todos.